Para mí es un honor presentar en esa tarifa, aquí en el Club Guarinolo Internacional, a Tíder... ¡Tíder Moreno! ¡Muy buenas noches, Perú! Hola, 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 hola. Un poquito más de cuerpo, cuerpo, cuerpo. Gracias, ingeniero. Excelente. Un poco más de cuerpo, un poco más de cuerpo, cuerpo y más monitor, y más monitor, ¿ok? Compañero, repítame, repítame la entrada. ¿Cómo es? Hola, 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 cintura. Hola, 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 hola. ¡Hola! ¡Combie! ¡Comigo, conmigo! Estamos frente a frente los dos, tú y yo, y te confieso, que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí, y aún no me quieres, y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible, pero déjame besarte una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy. Y me aleje de ti, conmigo, conmigo, corazón. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y es mejor, que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mí me aleje de ti. Amor, tú entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor, no te interesa y me aleje de ti. Vamos a ver si recuerdan esto